y qué onda people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelente mete bien mi gamer, que es Miquel Carrey, bienvenidos a este tercer enfrentamiento de la noche de Grupo H, donde en esta ocasión les toca jugar a los chicos de Six versus los chicos de T, y bueno aquí como siempre comentando con nosotros, Miquel F. Tiger y qué tal gente, buenas noches, pues vamos al tercer enfrentamiento de la, permítame un segundo bienvenidos al tercer enfrentamiento de la noche, y bueno Mele, lo que regresa vamos a ver este enfrentamiento, dónde, si pudieron ver ya los enfrentamientos pasados, los chicos de Six vienen de una victoria aplastante y metieron cuatro rondas y no les hicieron ninguna en contra muy bien, un 4 a 0 perfecto por parte de los chicos de Six, y por parte de Explosive, lograron, perdieron 4 a 3, una partida muy cerrada una partida muy buena, que sin lugar a dudas de Squeeze se llevó la noche, pero al final de Choco, pues bueno, hace una muy buena y perfecta última ronda, donde le da los tres puntos a los chicos de Wolf así que sin lugar a dudas no son un hueso tan fácil de roer, y vamos a ver cómo lo hacen, sin lugar a dudas los chicos de Six lo han hecho perfecto hasta ahora han jugado mejor, y yo no me retracto, sin lugar a dudas creo yo que Six esta noche es el equipo más fuerte, y vamos a ver si no me dejan en mal, vamos a ver si no me dejan en mal, y pueden pegar sacar los 9 puntos a estos chicos muchas gracias a todos los que están aquí más fuerte tu voz, ok perfecto, ahorita le comento ahorita le comento a Mele para que bueno, me hable más fuerte tu voz es muy baja, ah no, bueno mi voz es muy baja, ok perfecto, entonces déjenme rápidamente, aquí le puedo subir, lo que pasa es que tengo el audífon un poco bajo, pero ahorita permíteme, ahorita le subo un poquito, y ya no tendría que haber ningún inconveniente respecto a mi voz, ojalá se escuche mejor ahora, y saludos para Faster, saludos para Feldy, como chicos que no, saludos para Silence también que andan por aquí pidiendo un saludillo y gracias a todos los que están por aquí dice Hashtag Dica, me gusta, ok este Hashtag me gusta, a mi me gusta también, no no fuera duda, Iluminat97, saludos claro que sí, para Iluminat97 Six, y vamos a ver, no mames Hashtag América del Corazón, típico América del Corazón no, porque tiene que ver América del Corazón y bueno, ya solamente falta ver cómo va a iniciar ese enfrentamiento, y qué nos va a deparar y cómo lo van a hacer estos chicos, sin lugar a dudas creo yo va a ser un enfrentamiento muy entretenido pero, que creo yo que los chicos de Six te van a hacer mejor ya ando de regreso, perdón gente es que tengo un estúpido gato que se salió, matalo y tuve que ir por él casi casi, puta madre Hashtag el gato del Tiger, pero bueno en fin vamos a darle fuego al asunto papi, vamos a darle fuego candela, ya tú sabes vamos a ver cómo lo hacen estos chicos uff, yo creo que sin lugar a duda Mele Six va a sacar otra victoria pero bueno, no sé tú qué piensas respecto a este enfrentamiento pues yo creo que también van a sacar otro otro este Mele saca otro consulado delano otro, cómo se llama otro, otra victoria pero pues bueno, vamos a ver porque capaz de que nos dan sorpresa ya ves el día de ayer esperábamos un 4-0 y resultó que no sí, resulta que no resultó, bueno fue muchas, muchas sorpresas que nos hemos llevado a lo largo de la liga y por ahí cuando Sky perdió en este mismo mapa Mele con 3 jugadores fue la verdad nunca había sucedido y vamos a ver qué es lo que hacen estos chicos pues vamos a oírlos por atrás, por atrás chavos por atrás como puede ser que no lo mataron pero bueno nos rodearon, qué pedo retrocedo, retrocedo aguas, aguas, aguas se llega uno por la espalda por la espalda por la espalda silence, perdón, silence uy, qué bien lo sentó de uno este chico de Ramsey Six no, bueno, no qué bien jugó Ramsey Six bastante bien bastante bien y es que te comentaba creo yo que Six y Lugarada son el rival más fuerte son el rival más fuerte son la más fea de la noche lo hacen muy bien y no me sorprendería que se llevaron otro 4-0 Mele ni a mí tampoco me sorprendería vamos a ver a Ramsey Six en pantalla y bueno, quería escucharlos a ellos pero como anduve viendo lo de mi estúpido gato ya ni puse atención a eso pero en la siguiente los vamos a escuchar y pues bueno Dika, qué te puedo decir está jugando bastante bien vamos a ver qué call-out se dan ahorita es un chico derribado y ahí van los fuegos fui muy mal a fuego doble mal fuego por dos ahora van las frags tercer intento ah, esos sí fueron bien creo sí, esos sí fueron bien oh, bueno una nada más uh, descuentos 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 y terminan 2 a 2 Mele sí, sí, sí muy buen descuentos ahí valió la pena hacer esas bajas Dika pero se van a tener que poner las pilas porque fíjate que para estos chavos de 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 ¿cómo se llama? de Explosive les podría convenir Dika un empate para por lo menos quedar calificados para por lo menos quedar en tercer lugar porque así como van van a estar van a estar peleados en tercer lugar para volver a jugar la liga uy muy bien Drums que bien que bien le dan a Frost Drums no, me dan asco ya jugamos en serio que mamada no, bueno pues dice que no están jugando en serio los Explosive pues pónganse a jugar en serio porque les están metiendo el chile y doblando Dika 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 sí, no sí, totalmente te comento no sé si no me escuchaste pero dije que sí que si no están jugando en serio pues bueno que esperan porque les están metiendo una millada sabrosa estos chicos de 6 sí, claro porque ahora ya vamos a jugar en serio pues ya juegan en serio porque les están metiendo el chile y doblado y pues la verdad solamente están haciendo el ridículo y no están dando ni siquiera un buen juego ya bajaron por ahí a uno vamos a ver si logran hacer algo más y pues bueno pues si se ponen las pilas pues qué bueno para ellos pero no si se nota se nota que se nota que están este ven nada más Northside dándoles una una cátedra mira otro también por ahí muérete tú también y pues bueno vamos a ver qué esperar a ver qué es lo que resulta y no bueno Northside les está diciendo pues por mí síganse haciendo pendejos porque yo les voy a dar la putiza de su vida y les van a meter un 4 a 0 por pues por según ellos andar ahí tonteando en la liga ¿no? y no sé bueno según ellos que no están jugando bien según ellos pues bueno vamos a ver cuándo se decide ponerse a jugar bien porque hasta ahora veo simple y sencillamente pues que no pueden en esta ocasión contra los chicos de Six están siendo muy superiores y que les van a meter un 4 a 0 pero suculento y vamos a ver música carajo tocadísimo se quedó no bueno 4 a 0 y pues que se pongan a jugar en serio pero Pac-Man muy bien Vegeta saca una ronda ahí pero madre mía Willy no bueno no a jugar en serio a jugar en serio pero no sé a dónde porque aquí no jugaron en serio y es posible que se queden fuera de la liga si totalmente y nunca vamos a saber en realidad si jugaron en serio o no a lo mejor fue su pretexto no en esta vida no Dica no en esta vida Six muy bien Six viene a demostrar que trae y viene a ganar la liga dicen ellos también y pues por lo menos lo están haciendo bastante bien y mira Dica han pegado 2-4 a 0 abusados con Six ha pegado 2-4 a 0 y los chicos de Explosive se quedan en último lugar de la tabla en último lugar de la tabla y pues bueno les toca jugar ahorita a Wolf y a Never Surrender así es que vamos a ver qué es lo que traen pero eso va a ser en el siguiente enfrentamiento gente gracias muchas gracias adiós bye bye chao